Sí, Keybrons, este fin de semana tenemos Día de la Comunidad de Litem, un día de la comunidad realmente muy tocho, muy tocho, me gusta, sí señor. Para los que os estéis preguntando qué son esas cajas que tienes ahí, Keybron, básicamente pedidos de la web, Keybron, ya sabéis, si queréis cartitas Pokémon, ¿vale? Cajas Pokémon, pues ya lo sabéis, Keybron.com, ¿vale? Ahí podéis hacer vuestras compritas y nada, maravillosos, que os toque magia, ¿vale? En las cartas que compréis, por supuesto. Vale, tenemos Día de la Comunidad, sábado 16, este sábado de 2 a 5 de la tarde en tu horario local, ¿vale? Vamos a lo que nos atañe la información que no es poca. El Pokémon destacado, como ya he dicho al principio y como todos sabemos porque lo estamos deseando, es Litem, es un Pokémon de tipo fuego que realmente aparecerá con más frecuencia en estado salvaje y la posibilidad de obtener un Shiny estará muy aumentada, ¿vale? Y debutarán en Shiny, ¿vale? Debut de Litem Shiny, que al igual que los otros iniciales, pues seguramente tenga un Shiny Rate de 1 cada 500 después del evento. Así que vale la pena, pues, intentar conseguirlo antes del evento, ya que el Shiny Rate suele ser 1 de cada 32 más o menos, ¿vale? Os digo, no hay diferencias entre el Litem Macho y el Litem Hembra. Y su Shiny es de color blanco y rojo. Realmente, ya os digo, para mí, para mí, es opinión personal, es uno de los Shinies más preciosos de la región de Alola, ¿vale? Es increíble, me encanta. Con 25 caramelitos podremos evolucionarlo del Litem a Torracat, también de tipo fuego. No hay diferencias entre Macho y Hembra y su Shiny también es de color rojo y blanco. Guapísimo también, ¿vale? Y con 100 caramelitos más podremos evolucionar de Torracat a Incinerroar, que mantiene el tipo fuego, pero obtiene, gana el tipo siniestro. Al igual que sus preevoluciones, no hay diferencias entre Macho y Hembra y su Shiny es de color blanco, rojo y gris. Es muy guapo también, ¿vale? Incinerroar Shiny. Bonificaciones. De 2 a 5, básicamente de la tarde, tendremos que el incienso y los módulos Cebo durarán 3 horas. Aquí os recomiendo que si vais a seguir jugando más tiempo después del Community Day, tiréis uno o más inciensos antes de las 5 de la tarde para poder jugar el resto del día. Recordad también, ¿vale? Que estará el evento de la semana climática. Por si hay algún Pokémon en estado salvaje que os interese capturar mucho y valga la pena gastar más inciensos. Ahí lo dejo. Atención, triple de experiencia por captura. Os recomiendo jugar las 3 horas con Huevo Suerte para obtener más experiencia, incluso si ya eres nivel 50. Nunca se sabe cuándo ni Antic agregará más niveles, ¿vale? Y hay que estar preparados con esa experiencia extra. Doble de caramelos por captura y doble de probabilidad de obtener caramelos XL por captura. Además, 5 fotos, 5 instantáneas que nos darán encuentros con Litten, con posibilidad de Shiny. Habrá investigación de pago, ¿vale? Especial de un dólar, que además se puede regalar a tus coleguitas, a tus amigos de Pokémon GO, ¿vale? Si queréis saber qué trae, podéis ver el vídeo que traeré muy pronto, ¿vale? Con la investigación completa. Para que sepáis un poco si vale la pena o no comprarla. Pero bueno, casi todas llevan lo mismo, las del Community Day, ¿vale? Más o menos. Bonificaciones de 2 a 10 de la noche. Incine Roar aprenderá el movimiento cargado de tipo Fuego Anillo Igneo, que hace 110 de daño en el juego general y en el PvP. Habrá un intercambio especial adicional durante el día, con un máximo de 2 intercambios especiales y el 50% de polvo estelar al realizar intercambios. Además, también tendremos incursiones exclusivas de 4 estrellas, ¿vale? De 5 de la tarde a 10 de la noche. Torracat aparecerá en estas incursiones, ¿vale? Estas son presenciales. Solo se puede derrotar en persona. Una vez finalizada, Litten comenzará a salir en grandes cantidades alrededor del gimnasio, en un ratio de 300 metros. Y durante 30 minutazos, ¿vale? Estos Litten tendrán la misma probabilidad de salir en Shiny que en las 3 horas del evento. Así que, ya os digo. Interesante, ¿vale? Para el que no haya podido jugar el evento antes, pues que pueda jugarlo después. Habrá disponibilidad de ataque a partir de este evento y para siempre Incine Roar podrá aprender el movimiento cargado, característico de tipo siniestro, Lariat Oscuro. Este movimiento hace 80 de daño en el juego general y 120 en el PvP. También tendremos, por supuesto, exhibiciones en paradas, ¿vale? Podremos exhibir nuestros Litten más grandes y ganar recompensas, ¿vale? Si bates a los Littens de los otros entrenadores, pues más recompensas tendrás. Las investigaciones de campo nos darán polvos estelares, Super Bowls y encuentros con Litten. El 100% de Juve a nivel 15, que es cuando el nivel que se encuentran en las investigaciones de campo, es el 443. Si te sale el Litten 443, tienes el 100. Incine Roar ahí a tope, a subirlo al máximo, ¿eh? Incine Roar, con Anillo Igneo y Lariat Oscuro, ¿sirve para algo? Eso es lo que nos preguntamos todos, básicamente. En el juego en general debemos descartarlo por completo, ¿vale? Ya que Incine Roar a nivel 50 solo llega a 3.387 puntos de combate y tiene muchos Pokémon por delante que son mejores en sus tipos. Incine Roar es lo que hay, ¿vale? ¿Qué veamos a hacer? Coloquemos a Incine Roar y no es para el juego en general. En cuanto al PvP, Incine Roar actualmente no se usa en ninguna liga. Y posiblemente tampoco se usa después, ¿vale? Podría llegar a verse en alguna Copa Temática, pero lo cierto es que, al menos por ahora, no tiene mucho futuro. De todos modos, os digo que os comparto los IVs de cada una de las ligas para que lo tengáis en cuenta. Litten en Copa Chica es el 0.1415 a nivel 19. Torracat en Liga Super es el 0.1513, el mejor, a nivel 39. Incine Roar en Liga Super, básicamente, es el 0.159 a nivel 19. Incine Roar en Liga Ultra es el 0.1515 a nivel 32.5. Y el de la Liga Master o el del juego en general, pues es el 151515, es el 100%, ¿vale? Así que ya tú sabes, ya tú sabes, mi amor. Hay que darle mambo. ¿Consejos que os puedo dar? Pues básicamente te digo que tienes que mega evolucionar a Mega Charizard X, a Mega Charizard Y, a Mega Jandum, a Mega Blaziken o a Groudon Primigenio para obtener más caramelos y aumentar tus chances de recibir caramelos XL al capturar cada uno de los Litten que recibas. O que captures, mejor dicho. Si tienes una pulsera, te recomiendo que la pongas a girar porque paradas y así puedes ir capturando de forma manual y no perder tiempo girando paradas. Si no sabes dónde ir a jugar, puedes revisar el mapa de quedadas de la web oficial de Pokémon GO, ¿vale? Allí hay un mapa donde están marcados los puntos donde los embajadores y los líderes de comunidad de Niantic hacen quedadas, entregan regalos, hacen sorteos y hacen que el día sea más disfrutable, ¿vale? Recordad, abrir regalos para llenaros de objetos y tener suficientes Pokéballs. De aquí hasta el día de la comunidad. Si no tienes muchos amigos, deja tu código en los comentarios de este vídeo o en cualquier post de mis redes sociales, que los tienes en la descripción, para básicamente que os agregáis entre todos y podáis hacer ahí, venga a poder tener un montón de amigos y poder abrir regalitos a diario, todos los que puedas y puedas conseguir ahí un montón de objetos, un montón de Pokéballs y demás. Sinceramente, Keybrons, creo que es un Community Day que mola, básicamente por el Shiny. Lástima que Incinerroar, así como en los juegos originales, en el VGC, por ejemplo, entra muchísimo en el meta, aquí no, me da lástima, ¿vale? Pero, bueno, está bien, Keybrons es un Shiny guapísimo, experiencia, un Community Day, Keybrons, maravilloso. Espero y deseo que os haya gustado el vídeo, que reventéis el botón de like, comenta qué te parece este Community Day, suscripción y campanita, y mucha suerte en tus capturas. ¡Boss! ¡Suscríbete al canal!